¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Qué bueno que nos están viendo! El día de hoy yo les voy a mostrar un poco de lo que es la ciudad de Lisboa, Portugal. Catalogado en 1994 como Capital Europea de la Cultura, Lisboa, Portugal es una ciudad llena de diversidad, color y sobre todo mucho sabor. El buen clima es una de las principales características de la ciudad, pues es una de las capitales europeas más cálidas. Dentro de la Unión Europea, los precios de Portugal son relativamente no tan altos, por ejemplo en la comida y en el transporte. Sin embargo, hablando de bebidas, algunos precios se disparan. Entre los principales lugares que se deben visitar son el Castillo de San Jorge, la Torre de Belén, el Trambía, la Plaza de Comercio y el Elevador de Santa Justa. Estamos frente al Elevador de Lisboa y es muy conocido internacionalmente. Los días en Lisboa prometen demasiado, sin embargo cuando hablamos de qué pasa por las noches es bueno hablar de barrio. Yo a lo mejor zona para salir por las noches es barrio alto, así que acompáñenme a ver un poco. Hablando de la comida, Portugal se caracteriza por su cercanía al mar. Es por eso que se dice que se tienen mil maneras de preparar el bacalao, pues es el platillo más representativo. Además de sus famosos pasteles de Belén.